Mucho, tratando de hablar este tema, tratando de traer claridad al pensamiento de la gente Y ayudando a la gente a no aguantar ese tipo de abuso más Una de las cosas que yo veo es que el pueblo latino es muy leal Súper leal Tú eres más latino que yo, pero todos venimos de una trascendencia de otra nación Y yo doy gracias a Dios de haber creado mis hijos en esta cultura por la lealtad del pueblo Porque yo me doy cuenta cuando tengo un peruano como mi amigo, un latino Tengo a él, sus hermanos, sus primos, sus tíos A todos Tengo a todos, sí, y mueren por mí Mueren, harían cualquier cosa, pero digo, ay, cuando son enemigos Ahí tengo una mancha en contra Pero por esta lealtad, a veces el pastor abusa esta lealtad Totalmente Es algo que yo personalmente no veo en contexto de otra cultura Y a veces como pastor, yo veo personas que vienen y me dicen Pastor, ¿qué hago? Y es como una receta médica Y digo, espera, espera, yo no soy Dios Vamos a orar juntos Pero, en tu experiencia Ojalá todos contestaran de la misma manera que tú le contestaste Yo no soy Dios Hay siete niveles de autoridad Cuatro de esos niveles le pertenecen a Dios y solamente Tres de esos niveles sí nos pertenecen a los hombres Pero el momento que el pastor o el líder cruza esa línea A uno de los niveles de autoridad que le pertenece a Dios Por ejemplo, cuando un pastor o un líder, vamos a decir líder Le dice a alguien, tú te vas a casar con ella porque Dios me lo dijo Acaba de cruzar una línea de autoridad que sólo le pertenece a Dios No se vale, no aplauda, no aplauda Esto es muy serio Cuando nosotros nos autoadjudicamos como líderes Un lugar que sólo a Dios se pertenece Estamos entrando en terreno muy peligroso Pero desafortunadamente hay pastores que viven en ese terreno En lugar de entender que Dios Yo escuché, por ejemplo Déjeme terminar, voy a mil por hora en mis pensamientos En lugar de entender que Dios nos habla a cada uno de nosotros individualmente Se llama sacerdocio del creyente Usted es un sacerdote Usted es rey Jesús lo hizo a usted rey y sacerdote En la cruz del Calvario Usted como sacerdote tiene que ir pensando como sacerdote Como rey tiene que ir pensando como rey Y el Señor lo hizo a usted sacerdote para que usted haga obra para Él No para que usted esté dependiendo de su pastor o de su líder Los pastores y los líderes son hombres que Dios nos levanta Para poder darnos dirección Para inspirarnos Para enseñarnos Para elevarnos a un más alto nivel Para ayudarnos a llegar a nuestro destino Para abrirnos puertas Para pavimentarnos el camino No para decirnos como vivir o como no vivir Exacto Y ahora viene el caso que te iba a decir Un pastor muy reconocido en América Latina Que no voy a decir su nombre obviamente Pero que un día uno de sus colaboradores íntimos Entró a su despacho y dijo Pastor siento que el Señor me habló y me dijo esto El pastor se burló, se rió Ahora Dios te está hablando a ti Tú no sabes que al único al que Dios le habla en esta iglesia Es a mí Eso es muy peligroso damas y caballeros Pero esto abunda en América Latina Ahora Yo personalmente Perdónenme mi franqueza Esto es lo que estoy buscando ¿Sabe? La verdad es que Él viene en Perú Mañana se va a Cusco Va a cantar un concierto Viene martes Una agenda cargada Y canta Y se va A México Y yo sé que esta es una pasión tuya Como es mía Porque hemos visto abuso Y la verdad Muchos pastores No haría lo que estamos haciendo Frente a la congregación mía Hablar tan franca Pero yo sé que Las ovejas no son mías Son de Dios Y simplemente tengo el privilegio De estar en este lugar Y tengo el honor de estar aquí Pero son de Dios Y esto es Por eso estoy pidiendo Que hable con franqueza Bueno la franqueza es Que yo ya le perdí esperanza A esos pastores Ya no me preocupo Antes yo me preocupaba tanto Uy que van a decir Que van a pensar No me importa ya Porque no importa Cuando se trata De ese tipo de abuso No importa Cuán bien Viva usted su vida Nunca van a estar contentos No importa si usted Se parta el cabello De aquí para allá Se lo parta De aquí para allá No importa si usted Anda de cuello hasta acá No se rasure Por el resto de sus días No importa que haga usted O lo que no haga No van a estar contentos Nunca Entonces yo ya me di cuenta Que por mucho Que me cuidaba Y que mis palabras Muy escogidas Y muy cuidadas De todas maneras No pasa nada Y van a criticar Y van a hablar Entonces Esta es mi pasión Y a esto nos estamos dedicando Yo estoy apasionadamente Con la tarea De levantar Nuevos líderes Jóvenes líderes Que podamos formar Con un pensamiento distinto Que aprendan Que el liderazgo Es servir Al cuerpo de Cristo Es amar Al cuerpo de Cristo Es Agrasajar Es cariñar Acariñar Al cuerpo de Cristo Esa es mi nueva pasión Y En el trayecto Me estoy dando cuenta De algunas cosas Gracias a Dios Que todavía hay pastores El problema con la mayoría De esos pastores Es un problema De formación equivocada Y de ejemplos equivocados El único modelo Que tuvieron Entonces yo no Los culpo mucho a ellos Porque tuvieron Un modelo equivocado No es cierto Pero están empezando A ver que hay otros modelos Y hay otras maneras De hacerlo Y gracias a algunos De ellos Están recapacitando Y están viniendo Tengo El domingo pasado Si yo te dijera El nombre Te Te Caerías Y te irías Como con Dorito Plop Porque Es impresionante Es un gran hombre Muy reconocido En mi oficina En Houston Llorando en mis hombros Diciendo que Dios Le había mostrado El error de sus caminos Y como había estado Golpeando a la gente Y que le ayude Me estaba diciendo Marcos Ayúdame a ser un pastor ¿Por qué?